Mi corazón es como una calcita. Dentro pasan muchas cosas y están todas devueltas. El viejo Renato vivía en una cabaña en el pueblo norte. Un día me contaron, y así yo te lo cuento, que tres cerditas vivían contentas junto a su mamá. Me ha costado un poquito, pero en cinco años la tendré pagada. Con este cuento hemos aprendido que todos tenemos una mochila invisible en nuestra cabeza. Mujeres que trabajaron en el campo y en la tierra. En el pimiento y el tabaco, en el rastrojo y la era. El viaje de papelote. Esta que os voy a contar ahora es la historia real de papelote. ¿De los libros que ha escrito siempre hay especial predilección por alguno? Pues mira, es una pregunta difícil, porque siempre digo que es como si le preguntas a un padre cuál es tu hijo a favor. Que nadie te ama. Sentir invisible. Con la ayuda de Inti Sexto, los alumnos de Fuerte hemos hecho este mural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!